Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo. Los rumores de un posible romance entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal siguen en boca de todos y tal parece que esta vez podría estar causando problemas en la dinastía Aguilar. ¿Será cierto que la joven estrella se ha independizado y está viviendo una nueva etapa en su vida? ¿Pepe Aguilar se habría distanciado por su temprana decisión? Quédate en este video para enterarte de esta nueva polémica. Todo comenzó con la reciente confirmación de la ruptura entre Cristian Nodal y Casu, con quien el cantante tuvo una relación de dos años y una hija de siete meses llamada Inti. Poco después, los rumores sobre un romance entre Nodal y Ángela Aguilar empezaron a ganar fuerza. Y es que estos dos tortolitos parecían no esconderse de nadie ni de nada. Las especulaciones se intensificaron cuando se vio a los intérpretes juntos en varias ocasiones, incluyendo un restaurante en Texas. Y durante una presentación en Monterrey en donde resplandeció su conexión artística... Mmm, ahí hubo algo. A pesar de que ni Ángela ni Cristian han comentado sobre estos rumores, las pruebas han circulado ampliamente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y no ha demorado en caerle el hate a los dos cantantes mexicanos. Y bueno, es que Nodal hasta borró fotos de la pequeña Inti de su cuenta de Instagram y obviamente los internautas lo tildaron de un hombre con problemas emocionales. Pues Angelita no se libró del hate, pues muchos ahora la llaman Carla Panini. Está fuerte el hate. Y quizá Pepe Aguilar, padre de Angelita, se lo veía venir, pues nunca quiso que se le acercara tanto. Como quiero te va a correr mi papá. Y es que para empeorar la situación entre la familia Aguilar, aparentemente Angelita habría decidido independizarse. Nodal ser el motivo, pues Angelita a lo hecho pecho. Resulta que en el programa Ventaneando, el comunicador Daniel Bisoño reveló que Ángel Aguilar ya no vive con sus padres, Pepe Aguilar y Annelisa Álvarez Alcalá. Ángela no estuvo con él, ya no vive con él. Pepe Aguilar, quien ha impulsado la carrera de sus hijos, recientemente se presentó en la Arena Ciudad de México. Evento importante para el músico. Pero Angelita, quien siempre lo acompañaba a todos lados, brilló por su ausencia. Quizá Pepe Aguilar no hacía mal en prohibirle la cercanía con Nodal, pues tal parece que no bastó con dividir a su propia familia. Ahora también estaría causando la división de la familia Aguilar, porque resulta que la pequeña de la familia Aguilar estaría en Houston, Texas, con el intérprete de No Somos Ni Seremos en el restaurante Fuego de Chao. Parece que no quisieron posar juntos, pero vamos. Es más que obvio que estaban en el mismo lugar. La independización de Angelita será la gota que derramará el vaso para que se confirme su relación con Cristian Nodal. ¿Qué opinan ustedes sobre el hate que les está cayendo a los cantantes mexicanos? Déjenos sus comentarios y no se pierdan nuestra próxima entrega con más noticias frescas del mundo del espectáculo. ¡Hasta la próxima!